O sea, aquí hay que educar a la población de que todos somos contribuyentes y todos debemos sufrir el gasto público. Entonces, una reforma fiscal integradora va a pretender que los gobiernos o los niveles de gobiernos de recaudación federal y municipal y estatal lleguen a sus súbitos, que serán finalmente los contribuyentes a todas las obligaciones fiscales. En una posición programada, en donde yo creo que los gobiernos no deben coincidir en bases impositivas o duplicarlas. Es un absurdo. Es un absurdo duplicar obligaciones fiscales. Ahí hay un problema con la interpretación de la Corte que dice, por un lado, el artículo 124 constitucional, que las facultades que no son de la federación se tienen conferencia a los Estados Unidos. Pero dice, pero en materia fiscal no hay esa excepción. Ahí los gobiernos locales pueden grabar lo mismo que el gobierno federal. Y esperan, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal dice, al firmar convenios, los gobiernos estatales se obligan a abstenerse de grabar lo que grabe la federación. Y eso indirectamente provoca una actitud un poco cómoda, por decirlo menos, de las entidades federativas, porque, bueno, finalmente yo participo de los dineros federales. No me esfuerzo por fiscalizar, no me esfuerzo por llegar a aumentar mi recaudación, porque finalmente el recurso va a llegar. Mientras tenga índices de Producto Interno Bruto, de población, de pobreza, en fin, el dinero me llega. Y no fortalecemos un verdadero federalismo donde cada entidad sea más independiente, capaz de generar sus propios recursos. Inclusive la decisión, teniendo diferentes tasas impositivas, yo inversionista, ¿dónde quiero invertir? Si Jalisco me ofrece impuestos más atractivos que la otra entidad, pues finalmente me voy a enfocar allá. Y eso no lo tenemos todavía, un federalismo como tal. Lo tenemos, y no lo tenemos porque todos miran hacia el costo político. De acuerdo, sí. Como otros dirían, se preocupan más por haber que se llevan que por el desarrollo de una entidad. Digo, lo hay. Hay gente que saquea las arcas, o las endeuda de manera extravagante e insultante para la población. ¿Dónde acabaron los recursos? Otra vez, la buena pregunta, ¿dónde acaban esos recursos extraordinarios? El asunto es que los gobiernos estatales, fíjate, Jorgito, deberían participar en la localización, en el control de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes de los Ciudadanos de los Estados. Fíjate cómodo, ni siquiera fiscalices. Ayúdame a que sean cautivos. Así es. A todos venlos a revisarles, sabes que tú tienes esta actividad, debes tributar. Iníciese el programa o el proyecto de regularización de los contribuyentes de una manera amable. Te invito a que estés aquí. Aquí debes estar. Te invito a que tú lo hagas. Ven, participa conmigo e incorpórate a la economía formal. Y vas a tener tales o cuales, claro, tengo que cambiar las reglas del juego y hacer más fácil las obligaciones o el cumplimiento de las obligaciones. Pero tengo que invitarlos. En un primer ejercicio fiscal, digamos. En el siguiente ya no es invitación, ahora ya es como la ley lo marca. Es obligación. Pero fíjate, estamos tratando de que haya una persuasión, un convencimiento y una labor educativa de que desde la niñez aprendamos a que tenemos que pagar contribuciones. Los que pagamos contribuciones ganamos menos que los que no pagan. O sea, tenemos para gastar ya a final después de pagar impuestos. Menos, así es. Menos. Y el que no paga impuestos ni siquiera es perseguido, ni siquiera está identificado en un registro federal de contribuyentes. Lo cual se me resulta y me ha resultado siempre injusto. Pero no ha habido la intención real de crear esos elementos. Ahora, tú dime qué partido político nos puede hablar un poquito de lo que aquí hemos planteado. Es decir, yo tengo el proyecto de la reforma fiscal integral. No, era una frase muy de discursos políticos, como lo hemos dicho. Hasta pantalla, ¿no? O sea, qué desgracia. No pasa la reforma fiscal estructural. Pero dónde está, ¿no?, que no pasa. Claro. Pero no existe lo que hay y lo que hemos visto con el senador Betrones, por ejemplo, que es uno de los más audaces en presentar reforma fiscal. Pues, eso no es reforma fiscal integral. Eso no abonan, abonan a crear mayores impuestos, a tratar de jalar a algunos contribuyentes, pero no es integradora de todos los contribuyentes cautivos. Ni tampoco ve el ingreso para captarlo y el egreso para su aplicación. De modo que no se puede sumar. Ahora, volviendo a lo del IVA. El IVA en alimentos y medicamentos, pues es algo muy subjetivo. Te voy a decir, por ejemplo, los medicamentos están carísimos. Un mejoralito, ¿te acuerdas la caja de mejoralitos? Pues te costaba poco. Yo recuerdo que hasta con un peso comprabas mejoralitos. Mi niña, claro, ya hace varias décadas. Pero, bueno, de ahí a la fecha, una cajita de mejoralitos, más de 100 pesos. Bueno, el Viagra. El Viagra, 170 pesos. Me dijeron por ahí, no es que yo lo use. Claro. El Viagra. Ah, porque puedes comprar similares. Pero con la garantía que tienes con el Viagra, fíjate bien, es que si te sientes solo, te tomas un Viagra y al ratito sientes que andas con el pájaro loco. ¿No? Ahora, si vas a farmacias similares, pides un Viagra y lo que te venden es una manita de plástico. A 50%. ¿No? ¿No? Las medicinas son caras. Son caras y, de alguna manera, está muy entendido que el incrementar una carga fiscal, de todas formas lo va a pagar quien necesita el medicamento. De todas formas, el asunto es que si le cargan el IVA, que se permita su acreditamiento y su deducción, ya ya no les va a gustar. O sea, si tú me quieres cargar IVA, bueno, yo soy cautivo, permítame la deducción de medicamentos. Hoy por hoy no es deducible los gastos en medicamentos a menos de que sean en hospital. Así es. Pero en hospital te dan dos mejoralitos y te cobran 10 cajas del medicamento, ¿no? Te la cobran muy cara en un hospital. Sí. Hasta el más modesto te la cobra más cara. No sea un hospital de renombre porque entonces te la cobran como si llevara oro en D dentro de la pastilla. Entonces, yo diría, al final del día, el elevar el costo de IVA a los medicamentos no impacta a la sociedad y hace que paguemos más impuestos los que ya somos cautivos. Los menos cautivos, claro. Simple y sencillamente. Hará que paguen indirectamente los que no son cautivos, pero no es lo que debe perseguir una reforma integradora. Lo que debe perseguir la reforma integradora es cautivar a los sujetos. Aumentar esa base. Así es. Sí, no solamente por la parte de los ingresos, sino también en la aplicación, pero sobre todo en qué más contribuyamos, ¿no? El padrón de contribuyentes que la autoridad refleja cercano a los 30 millones. Aún así, hay quien dice un poquito optimista, están esas cifras. Y siendo que somos 120 millones de mexicanos, una cuarta parte de la población sostenemos a todo un país, ¿no? Porque creo que no es inválido el decir, yo con mi dinero pago y sostengo a aquellos que no están en una economía formal, ¿no? Porque también sus hijos se educan, también tienen servicios públicos, también tienen asistencia. Y finalmente, un poquito esa injusticia, incluso llegando a cuestiones éticas, ¿no? Claro, claro. Pero fíjate, entonces, ¿en dónde estamos parados? En este momento, lo que urge mucho es que un político se entere bien, esté bien asesorado, ¿verdad? De cuáles son las reglas del juego. Por ejemplo, a mí me daba mucha tristeza escuchar a la candidata del PAN hablar de las cuotas del IMSS que iba a eliminar. Claro. Ah, basado en una reforma laboral. Así es. Dice, Dios mío, ¿no? Que alguien le diga, que alguien le diga, por favor. Luego lo quiso corregir y dijo, no, 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 trabajadores del IMSS, no se preocupen. No, se van a quitar las donas, espérenme, también está mal, está corta. Porque no solo está destinado el gasto de las cuotas obroupatronales a los trabajadores, sino también a los beneficiarios, a los pensionados, a los incapacitados, que tienen derecho a un beneficio económico o en especie. Además, el origen es eminentemente fiscal. No, no, perdemos el carácter que tienen las aportaciones de seguridad social de contribuciones federales. Pero son un renglón especial del cual no se puede usar un discurso, pues, un poquito a la ligera. Claro, sí, refleja mucho desconocimiento, ¿no? En todo caso, de la materia y sus alcances. De sus alcances. Ahora, sí, se habla de la reforma fiscal por otros candidatos, pero yo vuelvo y repito. El gran problema es que se usa como eslogan sin saber el trasfondo o sin tener un elemento de trasfondo. Y a mí me gustó mucho que tocáramos este tema el día de hoy para que nuestros amigos, que nos hacen favor de acompañar por esta vía, se manifiesten y digan, bueno, yo entendía por reforma fiscal integral esto, ¿no? Por reforma fiscal estructural esto. No, yo creo que hay muchos pretextos, hay muchos argumentos, pero insistiría que el caso Calderón, que tuvo tantas ventajas en su sexenio que está próximo a terminar, pues pudo aprovechar a, si no a sacar la reforma fiscal integradora en toda su plenitud, pues de echarla a andar. Avanzar, porque qué tal, si logró que se hiciera el embargo de cuentas bancarias para cobrar a la fuerza y sin ningún procedimiento intermedio, sin otorgar la garantía de audiencia previa, logró, pues, los incrementos de impuestos que ya hemos dicho y logró muchas ventajas a favor de las facultades de comprobación. Todo a favor del Estado y nada a favor de la contribuyencia. Entonces, que no diga que no podía haber impulsado una reforma más integradora, más justa, más equitativa para los que somos cautivos. No puede decir nuestro señor presidente Calderón hoy que no tuvo elementos. Lo apoyó el Congreso que le aprobó todo eso que hemos dicho.